Dios y patria, me permito informar a la ciudadanía que en persecución sobre la variante, el sector montañosa de Jamundino, se observan unos sujetos los cuales, al ver la presencia institucional, emprenden la huida hacia la montaña. En persecución se logra la captura de estos cuatro sujetos, la incautación de una arma de fuego tipo pistola, una granada y la incautación de un vehículo tipo camioneta de marca tracker. Quiero dejar en claro que estos ciudadanos procedían de la región del Valle del Cauca, uno de Armenia, uno de la ciudad de Ipiales, que venían aquí atracando y generando diferentes delitos en estos sectores. En este momento se encuentran a disposición de autoridad competente. Es un honor ser policía.